Bueno, les saludo a todos ustedes, hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga, que el Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha regalado, por darnos la oportunidad de vivir, que nos permita ser humildes y que nos ayude a reconocer su infinito amor, que ese amor nos transforme, que ese amor nos permita ser buenas personas, nos permita ser buenos seres humanos y acojamos con un abrazo de ternura. También a nuestro prójimo, con un abrazo sincero. Vamos a reflexionar en este día sobre la liturgia del jueves 2 de julio. Vamos a leer la primera lectura y vamos a reflexionar, a decir algo también acerca de este texto bíblico. Es tomada del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboán, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboán morirá a espada, e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor, tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, Israel será desterrado lejos de su país. Esta es palabra de Dios, y alabamos Señor. Bueno, que la fuerza del Espíritu Santo, que su poder esté con nosotros para entender la palabra. Lo primero que debemos de hacer para abordar un texto bíblico, antes de leerlo, antes de reflexionar, antes de entrar en la Escritura, es pedir la fuerza del Señor, pedir la fuerza de su Espíritu, para que sea su mensaje, el que llegue a nuestra mente, el que llegue a nuestro corazón, y que no sea solo teoría, sino que esa palabra se encarne en nosotros, y que pueda ser palabra viva, que nosotros podamos entender lo que nos dice acerca de los profetas. La voz del profeta es una voz incómoda, y es incómoda porque el profeta dice lo que muchas veces no se quiere escuchar. Pero hay una característica que es muy importante de los profetas, y es que no hablan en nombre propio. Amos no habla en nombre de él, sino que habla en nombre de Dios. Es llamado por Dios para cumplir una misión, y él obedece. Y esta fidelidad le produce persecución. Hace que muchas veces esos que reciben el mensaje se sientan incómodos y busquen excluir, sacar la voz del profeta.